Bueno, pues muy buen día de mina, 14 diamantes, 4 esmeraldas, un montón de oro, piedra para morirse Y la verdad es que está bastante bien, vamos a salir fuera, dejarlo todo en casa y a ver qué pasa Hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿qué pasa? Hola, Rius, esto es muy importante, tienes que venirte a juntarte con Pepe y conmigo ahora mismo ¿Pero qué me dices? Vale, claro, sí, vamos a juntarnos todos, venga, vamos, vamos, vamos Pepe, sal, Pepe, Pepe te necesitamos A ver, ¿qué queréis? Pesaos tanto llamar y llamar, ¿qué es lo que queréis? Estoy descansando, es las 3 de la tarde, hombre, y tengo sueño, dejadme en paz ya Pepe, es que Manolo nos quiere decir algo muy importante, ven, acércate, acércate Vale, a ver, ¿qué es lo importante que me tienes que decir? Es que un aldeano ha construido una cosa muy rara y sin querer ha construido un agujero negro Y tenemos 15 minutos solamente de vida y venía a informaros de eso, simplemente Anda ya, eso es mentira, ¿verdad, Pepe? ¿Quién se va a creer en esa historia? Anda, ¿quién se va a creer en eso? Nadie se va a creer en eso, claro que no Anda, esto no se lo crea nadie, venga, Manolo, si es verdad, llévame allí, llévame allí y déjame verlo Déjame ver el agujero negro Vale, yo te... ¿Me llevas? Si te llevo, claro, vamos, 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 venga Haz alucinar con este agujero negro A ver, ¿qué agujero negro ni qué leches? Que aquí no hay ningún agujero... Mira, ahí lo tienes ¡Un agujero negro! Es un agujero negro, vamos a decírselo a Pepe ¡Corre, corre, mira, está absorbiendo bloques! ¡Corre, corre! ¡Corre, Manolo! Vale, Pepe, yo sé que tú tienes contactos con los aldeanos del resto de las aldeas ¿Podrías traer unos cuantos para que nos ayuden a construir o algo? Vale, chaval, yo hago lo que tú quieras, llamo a los aldeanos, venga, va Vale, perfecto, pues tráete, yo que sé, a cinco más, ¿vale, por lo menos? Madre mía, Manolo, estoy súper aterrorizado Yo creo que ese agujero negro nos va a destruir Y no creo que tarde más de 15 minutos en llegar Pepe, ¿has traído a alguien? Eh, mira, pues no ha querido venir nadie, la verdad Estamos solo en esto ¿Que no quieren venir? No, no quiere venir nadie Dicen que están asustados con lo del agujero negro Y que por su aldea no pasan, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada Eh, bueno, pues nos... Vale, somos tres, construimos el búnker nosotros y ya está, ¿vale? Vale, perfecto Vale, venga, pues vamos Venga, pues manos a la obra Vale, chicos, ¿estáis preparados para construir el búnker? Pues venga, vámonos, vámonos, venga, vámonos Cogemos esa tartita de aquí A ver, ahí, ahí estamos No nos agarra la tarta, vaya leche Qué asco Venga, rompo por aquí Y hago un pa' abajo Vosotros no bajéis todavía, eh Bajad cuando ya esté abajo yo Ahí estamos, rompemos, rompemos Bien, bien, pa' abajo, pa' abajo Uy, no veo nada Pepe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime Lánzame unas antorchas o algo, por favor, que no veo nada Vale, ahí van unas antorchas Uy, me las ha lanzado Muchas gracias A Pepe es la leche, ¿vale? Piquemos por aquí Yo creo que esta altura está perfecta para hacer el búnker Ya podéis bajar, por cierto, a haceros un water drop o algo Que ya podéis... Ustras, pero ¿qué haces? No, no salte este tanato que te va a hacer daño Venga, Pepe, ¿ya no bajas tú o qué? Claro que bajo Mira, un water drop que me voy a hacer súper chulo Pues venga, bájate un water drop Ya, ya, water drop, qué falso Y lo que ha hecho es estirar agua para romperse todo Venga, vamos Habrá quitado el agua, ¿no? Perfecto, así me gusta Pues nada, chicos Vamos a ir construyendo la base Venga, todo el mundo a poner... A quitar los bloques de aquí Tiene que quedar preciosa la base, ¿eh? Tiene que quedar estupenda Los bunkers normalmente están hechos de obsidiana o de bedrock ¿De qué queréis que lo hagamos ahora? Eh, Pepe, ¿de qué lo haremos? Eh, lo podemos hacer de bedrock y obsidiana, de ambos Si quieres, claro ¡Claro! Yo creo que podríamos poner por fuera bedrock y por dentro obsidiana Y así resistiría mucho más Buah, qué genial idea Perfecto, perfecto, Pepe Me encanta la idea que has tenido Vamos a hacerlo así Aunque bueno ¿Tú tienes bedrock? Claro que yo tengo bedrock La tengo todo Yo tengo de todo, chaval Ah, pues si tienes bedrock, mucho mejor Si la has conseguido en las cuantas Claro, con las emeraldas que tienes La habrás comprado Qué rico eres, madre mía Venga, vamos, vamos, Manolo Pepe, esto tiene que quedar muy bien lo antes posible Tenemos 15 minutos para construir esto Y si no, el pedazo de agujero negro nos va a reventar Y Pepe, tú no lo has visto Pero ya te digo yo que estamos serviendo bloques Y tu casa no sobrevive Así que hay que salvar las emeraldas aunque sea Pues claro que hay que salvar el rancho Si no voy a perder todas las emeraldas y todo lo que tengo Vamos, a seguir construyendo Claro, por eso hay que salvar tus emeraldas y todo lo que tengas Vamos, venga, pica, pica, pica Vale, entonces Hacemos uno más de profundidad Yo creo que así está bien Perfecto Ahí está, y ahora dos de ancho más Dos de ancho más Venga, Manolo, ayuda que no estás haciendo nada, tío ¿Qué estoy haciendo? Estoy picando bloquecitos Venga, Manolo, tú ayuda por el otro lado, ¿vale? Venga, ahí estamos, perfecto Ahí estamos Seguimos picando Uy, un momento, yo voy a meterme por aquí para no perderme Uno, dos Uno y dos Ahí estamos Perfecto Va, Pepe, va a quedar una base increíble Vamos a poder salvar todas tus esmeraldas Y todo lo que tengas en la casa Todo, todito, todo Te lo prometo Vale, vamos, vamos Joder, madre mía Pero, 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 Manolo ¿Qué velocidad es esa? Y listo Vale, y aquí uno más Uno más de anchura de aquí Vale, Pepe, es el momento de que suba por tu bedrock Venga, sube a por ella un coche Venga, vale, voy a por ella Tendrás escaleras, ¿no? No, no ¿Tienes escaleras? No tengo escaleras, pero tengo un cubo de agua ¿No tienes escaleras? No, que tengo un cubo de agua ¿Vas a subir con el cubo de agua? Sí, yo subo con esto Pues venga, sube con el cubo de agua Venga, a ver si sabes Mira, mira, mira como se hace Hasta luego, adiós Madre mía, no va a llegar ni de broma Vale, le voy a romper el bloque este Para que no se siente el agua aquí Y mientras yo te Te ayudo a picar, te ayudo a picar Pepe, o sea, Manolo Me confundo siempre de nombres Madre mía, me tenéis hecho un lío tantos nombres Vale, y vale Perfecto, muy bien, Manolo Ha hecho muy buen trabajo Ahora, uno más de suelo hay que romper Manolo, ayúdame, venga Tú por un lado y por el otro Teníamos que romper el suelo Para poder poner bedrock Y luego obsidiar encima Por eso necesitábamos dos bloques por ambas partes Para poder hacer la base mucho más segura Muy bien, Manolo Así me gusta Estamos a punto de terminar de romper el suelo Perfecto Venga, vamos, este, este y este el último Perfecto, ahí está Voy a abrirle a Pepe Porque tiene que estar en el llevar Uy, ya estoy aquí Ay, joder Madre mía, qué timing he hecho Acabo de, te he olido Pepe, te he olido así El tufillo ese que sueltas a aldeanos sin ducharse Tú sí que sueltas un tufillo raro Anda, cállate la boca ya Toma, aquí tengo mi bedrock Venga ya, no te enfades Venga, has traído la bedrock Sí, te he dicho que sí, que la tengo aquí Venga, pues tíramela, tíramela que la voy poniendo Y queda tú unas cuantas Toma, toma unas cuantas para ti Ahí estamos, perfecto Vale, vale, pues voy poniendo el suelo Hay que tener mucho cuidado de no equivocarse, eh Si nos equivocamos, la hemos liado Porque al bedrock no la podemos picar, chicos Así que mucho, mucho, mucho cuidado Que tenga cuidado entonces aquí nuestro amigo Manolo Uy, madre mía Tener cuidado con construir a la misma vez que yo Que no quiero poner una bedrock mal Ahí está, ahí estamos Perfecto Me queda, uy, me queda un stack No me va a dar, eh Pepe, ¿tienes más bedrock? Claro que tengo, claro Ah, vale, vale Pues luego me das más cuando termine Oye, chicos, pero ayudarme, ¿no? ¿Qué? Que estáis ahí parados Madre mía, qué vagos sois Que lo que queremos salvar son vuestras esmeraldas ¡No! Ya hemos puesto el primer bloque mal ¿Tú ves normal esto? Perdón, no quiero ponerlo en medio Eso nos pasa por construir todos en el mismo sitio Madre mía, qué tontos somos Somos los más tontos del mundo Vale, ahora que estoy pensándolo Esta anchura, nos hace falta un bloque más de anchura Para construir el búnker Así que venga, a toda prisa, vamos, vamos, vamos Vale, ya voy por la mitad más o menos Ahí estamos, perfecto Pero bueno, pero qué pico tiene Manolo Esto es increíble Pero cómo pica tan rápido Es que es increíble Lo de este hombre que a nadie me sorprende más Venga, va, pues picamos por aquí Picamos por aquí Ahí estamos Y ahora ponemos Bedrock también aquí Chicos, vamos A poner Bedrock Cuidado que está en medio, Manolo Todavía en medio, qué pesado Ahí estamos Bedrock, Bedrock Ahí estamos, perfecto Y yo ahora pongo en el otro lado Necesito más Bedrock ¿Tienes más Bedrock? Ah, tú, 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 tú Sí, claro que tengo Claro que tengo Toma, toma Te doy unos cuantos stacks Una más, no Muchas más, tonto Cuantos stacks Que era una broma, hombre Muchacho, no te enfades Con eso me sirve, con eso me sirve Ya, 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 ya Madre mía, madre mía Se te ha ido la olla Se te ha ido la castaña Vale, picamos aquí Piquamos aquí Y hacemos esta pared también de Bedrock Nos está quedando genial Y ahora necesitaremos obsidiana Para la parte de fuera Así que ya Creo yo que no serás tan tonto Pepe de no haberte traído la obsidiana, ¿no? Pues claro, la he traído ¿La has traído? Sí Perfecto, perfecto Así me gusta Ya lo habíamos hablado antes Así que No se lo podía olvidar Tener cuidado de no construir En el mismo sitio que nosotros Que se nos ponen bloques Y luego no lo podemos quitar Que rompe súper rápido Venga, dale, dale, dale caña Vale, yo rompo con todas Las fuerzas que tengo Ahí Así Así de rápido ¿Te gusta el duple? Porque a mí me encanta picar Y así es como fuimos rompiendo Los bloques uno por uno Menos este de aquí Que ya no lo podemos quitar Y nos hicimos La pedazo de pase Debajo de la casa de Pepe Y nos volvimos Súper pros Ahora faltaba decorarla Ponerle cosas de seguridad Y ya tendríamos Nuestro búnker secreto Para sobrevivir Al agujero negro Vale Pepe, ¿dónde estás? ¿Te has traído madera? ¿Tienes madera por su casual? Es que necesito hacer escaleras Para subir Quiero ver cómo va el agujero negro Creo que ha avanzado un montón Voy a subir a verlo, ¿vale? Sí, tengo Tengo palos Tengo palos ¿Quieres palos? Toma, para ti Unos cuantos palitos Vale, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Vale, perfecto Voy a craftear Ah, pero no tengo mesa de crafteo ¿Tienes una mesa de crafteo? No, chaval Yo tengo de todo ¿Qué quieres? Una mesa Perfecto, pues pásamela Pásame la mesa de crafteo Ahí está Perfecto Pues ponemos la mesita de crafteo Por aquí La vamos a dejar ya colocada Aquí como decoración Y hacemos escaleras Hacemos escaleras Ahí estamos Escaleras Escaleras y escaleras Perfecto Ya está Tengo 27 escaleras ¿Vale? Coloco por aquí esto de bedrock Ahí estamos Ya las escaleras para arriba Perfecto Vamos, vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Me dan, me dan, me dan Me dan, me dan Claro que me dan Ahí estamos Y voy a ver cómo está el agujero negro Madre mía Ha crecido un montón Ya está absorbiendo bloques Jue Va a dejar un agujero en el suelo Increíble Chicos Chicos Madre de Dios No se lo van a creer Baja Baja Rius Baja Rius Chicos, chicos Reunidos, reunidos Reunidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Rius? Que acabo de ver el agujero negro Y se ha hecho enorme Se ha hecho gigantesco Y está absorbiendo un montón de bloques Y no creo que quede menos de 10 minutos Para que llegue aquí Así que hay que defender esto Corred, vamos, vamos Ahora lo que tenemos que hacer Es reinar todo esto de obsidiana Tienes obsidiana, ¿no, Pepe? Venga, ahí la tienes, toma, te la voy pasando Ahí tienes una Dos stacks Y a Manolo también Que vaya poniendo él también un poquito de obsidiana Y que vaya haciendo algo Que no está haciendo nada Venga, yo también le doy a Manolo Venga, toma Manolo Haz algo No te quedaréis mirando Es que estoy muy cansado ya Vale, yo creo que con esto nos llegará Venga, hay que rellenar todas las paredes Y el suelo de obsidiana Venga, a trabajar Quitamos esta mesa de creación de aquí Y rellenamos de obsidiana Con mucho cuidadito, ¿eh? Con mucho cuidadito De no poner bloques donde no deben Ahí estamos Colocamos la obsidiana Bien Ahí está Hay que rellenarlo todo de obsidiana Todo, 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 todo Vale, yo creo que no Este, este pedazo de búnker No va a poder nadie con él O sea, nadie, nadie va a poder con él El búnker este Y ahora El techo también El techo, el techo no lo No, el techo no hace falta El techo no hace falta Ni el suelo tampoco Yo creo que con esto ya basta, ¿no? ¿Lo dejamos así, chicos? Sí, claro Yo creo que así está bien Sí, ¿no? Vale, perfecto Yo lo dejaría así Es el momento de que Pepe o Manolo Uno de los dos Hagáis muchos cofres Para guardar las cosas de cada uno Y carteles, ¿vale? Para poner el nombre a los cofres Para que sabamos qué cosas de cada uno, ¿vale? Tenemos en torno a 3, 4 minutos para hacerlo Así que venga cada uno a su sitio A coger sus cosas Y bajamos de nuevo, ¿vale? Venga, venga, vamos Perfecto, vamos para arriba Vamos para arriba Bueno, chicos, ya estoy aquí Ya estoy por aquí Perfecto ¿Quién tiene cofres de los dos? ¿Tú, Manolo? Yo tengo cofres Venga, pásamelo, pásamelo Ahí tienes uno Perfecto Pues ahora coger vuestras pertenencias Y vámonos para abajo, venga Cada uno a sus pertenencias Venga, vámonos a coger las cosas Y para abajo, ahora Venga, vamos Vale, perfecto, chicos Ahora tenemos aquí cofres Para poder poner nuestras cositas Yo voy a colocarlas hasta aquí Y aquí voy a guardar todas mis cosas Ahí estamos Guardo todas mis cosas aquí Los cofres Si estamos Tiki, 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 tiki Ahí está, perfecto Y me sobran cofres Bueno, para ver si me... Algo más A ver qué están haciendo ellos Así que a ver qué es lo que están haciendo Ah, Manolo, está aquí Manolo, Manolo ¿Tienes carteles para poner nombres? ¿Qué quieres? Si tengo carteles ¿Quieres? Echa por los puertos carteles, venga Vale, te paso unos cuantos De carteles Toma, ahí tienes Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto A ver cómo va Pepe Ya está, ya está, ya está No tanto, no tanto A ver dónde está Pepe Pepe, ¿cómo vas? Pues voy ahí Voy tirandillo ¿Lo tienes todo ya? Sí, estoy cogiendo las emeraldas Y ya puedo bajar Madre mía Cogiendo emeralditas, ¿eh? No te caben todas en el inventario Pues no, no te caben todas las emeraldas en el inventario Pero luego vuelve a subir No, pues luego vuelve a subir No te preocupes Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, ¿lo tenemos todo, Pepe? Sí, está todo Vámonos para abajo Venga, vamos Pues venga, todo el mundo para abajo Todo el mundo para abajo A guardar sus cosas Y ya guardo las mías No tengo mucho Porque tengo que devolver las emeraldas Pero bueno, tengo unas cuantas Pongo una línea aquí Y pongo Cosas De Rius Play Ahí estamos Y aquí pongo otro Y pongo al revés La barra arriba Y pongo Cosas De Rius Play Ahí estamos Perfecto Muy bien Pues nada, poned vuestros cofres Venga Vale, perfecto Yo voy a poner los míos ya Venga, vamos Venga, Manolo Pon tus cofres al lado de los míos Vale, hay sitio de sobras Tenemos sitio Ahí estamos ¿Cuándo lo voy a poner? Venga, hazte lo que quieres Pepe, ponlos tú Venga, ya está A ver de que lo rellena Pepe A ver de que lo rellena Ahí está las emeralditas Tiene emeralditas Lo rellena todo de esmeraldas Madre mía ¿Qué pasa Pepe? Te has quedado Uh, madre de Dios Pero tiene todo lleno de esmeraldas Hombre, chaval Qué locura Vale, ¿y el de arriba? El de arriba está todo mismo Y a ver, Manolo tiene que tener cosas de tierra ¡Guau! ¿Qué? Tiene diamantes Pero Manolo Pero Manolo Y parecía tonto cuando lo compramos ¿Qué hay aquí? ¿Qué tienes? Ventiladores Cofres inteligentes Fuerte inteligente Pinchos Bloque de redstone Y tiene diamantes y esmeraldas Pero Manolo Si tú eres rico también Pero ¿cómo puede ser esto? Vale, chavales Nos acabamos de enterar De que Manolo es rico Y no lo sabíamos Esto es una pasada La verdad que con las cosas de caca que tengo yo Esto es increíble Vale, vale Pues nada Eh, Manolo ¿Me dejas coger unos cuantos ventiladores? Un poco de redstone Para decorar esto de aquí Y coge lo que tú quieras No hay problema Vale, perfecto Pues nada Cojo una puerta inteligente Cojo unos cuantos pinchos Cojo un cofre inteligente Cojo 10 ventiladores Que nos van a hacer falta Y 10 de redstone Más o menos Ahí estamos Ah, y luces, luces, luces también Luces Vamos a coger unas 10 Unas 10 luces Perfecto Y ponemos Una de redstone aquí Y una luz Perfecto Y podemos quitar la antorcha a esta Una de redstone aquí Y una luz Perfecto Podemos quitar esta antorcha Y ahora podemos poner Una de aquí Y poner a esta de aquí Y ahora ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Perfecto Y ahora quiero poner los ventiladores Oye ¿Alguno tiene la fuerza suficiente Como para romper la vetro? Tú estás colgado, chaval ¿Qué te pasa? ¿Cómo vamos a romper la vetro? Manolo, ¿tú crees que puedes romper la vetro? A ver, yo creo que si le doy un cabezazo La puedo romper ¿Sí? Vale, pues A ver, intenta con esta Dale un cabezazo ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La ha roto! ¡La ha roto! ¿Qué? ¡La ha roto de un cabezazo! Vale, pues Rompe, rompe Rompe un par de bloques Rompe 10 bloques aquí En plan Al azar 10 bloques al azar Para poner ventiladores Ahí estamos Y el de arriba también Bueno, el de arriba lo puedo romper yo ¿Dónde está mi pico? Aquí Aquí está mi No, esto es mi pala Esto es mi pico Esto es mi pala Perfecto Ahí estamos Y el de arriba lo rompo yo Ahí está, perfecto Rompe, rompe 10 bloques 10 bloques Ahí estamos Otro por aquí Otro más Venga, otro más Rompe 10 Que yo ahora voy colocando la redstone Vale, perfecto Pues ponemos un poquito de redstone aquí Y un ventilador aquí Ahí estamos Para que viente Para que viente un poquito ¿Dónde has puesto lo siguiente? Este aquí, por ejemplo Y ponemos otro ventilador Que viente un poquito para acá Ponemos otro aquí Y otro ventilador Ponemos otro aquí Y otro ventilador Ah, no Espera, espera, espera Este tiene que ventar hacia el otro lado Claro Hacia este lado de aquí Perfecto Ahí estamos Para estar fresquitos Para que nos entre bien el aire Y no nos ahoguemos dentro del búnker Y ahí estamos Ponemos otro de redstone Y el ventilador Hacia aquí Muy bien, perfecto Oye, por aquí va bastante bien Ahora voy a poner una puerta Voy a coger los bloques de Vale, vamos Tengo más bloques de Tengo más bloques de 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 Bueno, da igual Tengo Ah, sí, los tengo aquí Yo los tengo yo aquí Perfecto Voy a poner aquí Los bloques de bedrock Y voy a hacer como una pequeña Como una pequeña sala Para poder entrar A la Escalera Y solamente vamos a poder salir Si tenemos Mi cara puesta Ahí estamos Y pongo la puertecita Esta aquí Que es con reconocimiento facial Ahí estamos A ver, intentad abrirla vosotros, chicos A ver, voy a intentar abrirla A ver si se puede abrir No puedo ¿Veis? No puedo abrirla No podéis, eh Y a ver Y ahora, intentad abrirla ahora Que no se puede Que solo la puedes abrir tú No puedes Solo la puedo abrir yo, chavales Lo he dicho Así que ahora mismo Del sitio este Del búnker Solo me la puedes salir Cuando yo diga, ¿vale? Vale, pues ya está Pues no podéis entrar, eh Manolo Solo la puedo abrir yo Yo sí puedo Yo lo intento Manolo Que dejes de intentarlo Que puedo entrar Manolo Que puedo, que puedo Manolo Mira que puedo Manolo, que pares ya Que no puedes entrar, tontorrón Que solo la puedo abrir yo Mira, le doy mi cara Y la abro Venga, vamos Que no puedes abrirla Que no te cuerdes más Vale, Manolo A seguir haciendo tus cosas A ver, cosas de Manolo Cosas bonitas Con V Madre mía Como escribes el tío Vale, chicos Voy a ir a ver Como va el agujero negro ¿Vale? A ver como ha crecido Vale, ten mucho cuidado Así nos tenemos que escondernos Ya del búnker Para siempre Vamos subiendo Y vamos a ver como está Madre mía Madre mía Ya viene Que viene Ya se acerca Se acerca a toda velocidad Chicos Se acerca a toda velocidad Venid Chicos, venid Chicos, venid Venid, por favor Que estamos muertos Estamos muertos Si no nos salvamos Por favor Tenemos que Tenemos que Agarrarnos a algo Poner algo en el suelo Yo que sé Yo pongo un bloque De... De... Agarramos Poner, chavales Agarraros al bloque Agarraros al bloque Que viene ¡Uh! Ya está viniendo Ya está viniendo Madre mía ¡Ah, Dios! Como... Como suena Pero de momento Estamos protegidos Aquí dentro, chicos Madre de Dios ¡Uh, uh! Parece que está terminando Parece que está terminando Chicos Ya está Vale Hemos terminado Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Al... 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 Al pedazo de... De... De agujero negro Vale Vamos a salir a ver Que ha pasado Vamos a salir Vamos a subir Vamos a subir Vamos, Pepe Manolo ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿What? Te ha destruido todo el rancho Pepe Tu rancho Lo ha destruido entero Ya no me queda nada ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que ir a una aldea cercana O algo, ¿no? Sí, yo conozco unas Pero bueno Se ha destruido mi rancho Me da mucha pena, la verdad Te entiendo Te entiendo perfectamente, Pepe Manolo Manolo Manolo, sube Que ya no pasa nada No quiero subir Me da mucho miedo Por si vuelve de agujero Pero sube, tontorrón Que no pasa nada Te lo juro No, que no subo Quedadme vosotros Arriba Pero sube Venga, va Manolo Sube Manolo, sube Venga Manolo Venga, va Va, sube Que no pasa nada No, yo me encierro aquí abajo ¿Qué? ¿Qué hace? Y se da Y se encierra Este tío es tonto ¿Qué le pasa? Madre mía, de verdad Es que no quiere subir Pepe, no quiere subir Pues nada Tenemos que buscar una aldea Más óptima para poder vivir Porque esto está destrozado A ver si encontramos Alguna aldea cerca, ¿vale? Venga, vamos a ver Cómo bajamos de aquí, anda